Música Seguimos aquí presentes en la segunda semana anual de apreciación del hip hop, estamos en el centro de la ciudad, pleno Parque Bolívar y estoy aquí con el Flaco, uno de los personajes también principales de esta velada, porque ahorita en unos instantes estaremos presentando la gala de inauguración de la segunda semana anual del hip hop, que más Flaco, como estás, bienvenido a tu casa Mucinet Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, un saludo bien especial a todas las personas que están viendo Mucinet a esta hora Hablemos de lo que va a pasar ahorita en la gala Bueno, va a haber, sinceramente es como un ritual de iniciación tanto de las escuelas al presentarlas oficialmente va a haber una promoción donde se van a presentar las escuelas formalmente pero también va a haber un homenajeado cada vez que se presente una escuela o sea, bienvenida a la nueva escuela, pero también homenaje a la vieja escuela Un aplauso fuerte, aquí viene nuestro compañero a entregar el reconocimiento oficial de esta noche a los chicos de la élite Flaco, gracias por estar con nosotros y vamos a entrar a preparar la vuelta favorita, ¿sí o qué? Sí señores, muchas gracias y ojalá pues no se muevan de ahí porque le vamos a traer apartecitos de todo esto aquí en Mucinet Exactamente, como dice el Flaco, quédense en Mucinet porque toda esta semana tendremos informes desde aquí desde la segunda semana de apreciación del hip hop Flaco, ¿vamos para adentro o qué? Vamos para adentro De una Nos vemos, chao ¡Gracias!